¡Hey, Big Crafter! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo te voy a enseñar a hacer estas increíbles brujas hechas con papel. Como en esta manualidad tengo muchísimas otras manualidades que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo, porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Los materiales que estilicé para hacer estas hermosas brujas de papel fueron papeles de colores, tijeras, un lápiz, pegamento y rotuladores. Para la base puedes usar papel negro, pero si utilizas cartulina te va a quedar aún mejor. Lo primero que necesitarás hacer será doblar la cartulina en dos. Y luego que la tengas doblada necesitarás cortar un semicírculo. Te puedes ayudar con algún plato, envase... En este caso yo voy a utilizar una tapa de envase. Lo colocas por la mitad y luego lo marcas con el lápiz. Una vez lo tengas marcado, esto lo vas a recortar. Ya tendrías la base de tu brujita lista. Ahora nos vamos a encargar de hacer todos los detalles de la bruja y la escoba. Ahora voy a utilizar un poco de papel marrón. Si no tienes papel marrón, no pasa nada. Puedes utilizar papel blanco y pintarlo con lápiz o rotuladores. Ya tenemos parte de nuestra escoba. Ahora con el resto de papeles de colores vamos a terminarla. Para esta parte de la escoba lo que voy a hacer será colocarle un poco de pegamento en uno de los extremos. Y luego ya estaría listo para empezar a recortar. Ahora lo que vamos a hacer será pegarlas con pegamento. Si quieres la puedes dar así. O si no, puedes coger un poco de papel de color y hacerle un detalle adicional. Una vez tengas lista la escoba, esto lo vas a pegar en tu base negra. Ya tendrías lista la base con la escoba. Ahora lo que nos faltará será la brujita. La puedes hacer como quieras. Yo voy a recortar un poco de papeles de colores y le voy a dar forma. Y así te quedaría esta hermosa brujita que como ves puedes hacerla con los detalles que quieras. Estas las he hecho mi madre y estas las he hecho yo. Pero para que veas que las puedes hacer de diferentes formas. Muchísimas gracias por quedarte a ver este video. Espero que te haya gustado. Y si es así, regálame un like. Y además, si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo. Porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.